por la jornada 9 de la liga olsbeskans de suecia el malmo de sergio peña empató como local a 2 frente al hacking el volante nacional fue titular cuotó el partido cumpliendo una buena actuación estando en la primera línea volantes donde fue el que más la tocó en 150 ocasiones lo que habla de lo fundamental que es en el juego de su equipo en defensa aportó con disparos bloqueados interceptando balones cortando a los atacantes contrarios ganando en el 54 por ciento de duelos individuales y en el ataque no se asustó con sus compañeros ni los habilitó en la contraria aunque se remató al largo rival es por esto que los visitantes lo estaban ganando por 2 a 1 con los tantos de even hovland y ver ni traoré el miente para los celestes se vendría el autogol de johan hammer en la recta final partido que le salvaba el invicto por lo que siguen como punteros con 25 unidades y la próxima fecha visitarán al el fort el 28 de mayo ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volante nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!